Toco ahora hablar con Laya Sanz, nuevo proyecto con Astara, ha crecido el proyecto, es un proyecto grande, un proyecto ya para verse los puestos de cabeza, Laya. Sí, quizás no los puestos más de cabeza, obviamente hay que ser realista, pero sí que dar un gran paso respecto al año pasado. El año pasado el objetivo era acabar el Dakar, era coger experiencia, una toma de contacto, íbamos ahí con mucha incertidumbre. Yo creo que este año, después de ver cómo fue el Dakar, teníamos, tanto Maurizio como yo, claro, que teníamos que dar un paso adelante, ir con un coche mejor. Yo creo que tenemos las herramientas perfectas para mejorar y creo que hay que pensar en estar más adelante. ¿Qué es lo que más te está costando del coche, asignar el coche con respecto al Mini, con respecto a otras experiencias que ha tenido con otros coches? Quizá lo peor será la falta de kilómetros, que llevamos poco rodaje, hemos hecho algún entreno, pero poca cosa. En arena quizás es lo que me daba más respeto, porque al ser tracción trasera, pues sí es verdad que hay bastante más estrés, pero luego de probarlo cambias un poco el estilo, hay que mantener bastante la velocidad con el buggy, pero mejor de lo que esperaba y luego que el coche es muy competitivo, creo que en zonas rápidas, en zonas rotas, vamos a ir muy bien y creo que es un buen paso. ¿El hecho de tener la tracción atrás tiene algo que ver con la moto, que también la lleva atrás? Bueno, al final el estilo de conducción es similar y el hecho de a veces es un poco parecido, puedes pasar cosas de la moto, a veces te hundes un poco en la arena, cortas gas, vuelves a dar, ese feeling es bastante parecido con este coche, entonces yo creo que los moteros tenemos bastante ese tacto en las dunas y me puede venir muy bien. Lo que nos decías antes es que tenías claro que querías que el copiloto fuera también motero, por eso de que navegáis mejor. Bueno, al final el año pasado cuando pensaba en un copi, hay gente que opta un poco más por ir con un mecánico que aprenda a navegar, yo no sabía muy bien qué hacer y al final hablando con pilotos ya con experiencia me dijeron, si no encuentras un copi, busca a alguien que navegase bien en la moto y Maurizio al final en moto teníamos un nivel bastante parecido, entonces habíamos compartido bastantes kilómetros y los días que se complicaba normalmente él iba muy bien, entonces fue por eso que se me ocurrió llamarle y al final él se animó y muy contenta porque creo que nos entendimos muy bien en el coche, que también es importante, no solo que navegue bien, sino alguien con quien tienen gas feeling, esto es un poco un gran hermano, son 15 días aquí cerrados, que si ya puedes llevar el mejor copi del mundo, pero si no hay buena sintonía, se te puede hacer muy largo el Dakar. Oye, ¿y cómo habláis dentro del coche? ¿en catalán, inglés, italiano? En italiano, italiano, hablamos italiano, yo hablo bien italiano, he vivido en Italia, entonces ya es suficientemente complicado trasladar lo que pone en el roadbook y decírmelo en palabras, imagínate si encima tuviese que traducir, ¿no? Entonces yo quiero que sea automático, en italiano pues le sale natural y creo que era la mejor manera y al final funcionó muy bien el año pasado. Y hasta lo que sabes ahora del recorrido, ¿qué te esperas encontrar este año? Bueno, pinta que será un Dakar con etapas más largas, el tema de no parar en la neutralización, creo que habrá un gran cambio ahí porque físicamente se va a notar quien está bien, los finales de etapa va a ser importante y luego pues tiene pinta que habrá más etapa, más kilómetros de etapa, menos de enlace, que eso yo creo es perfecto, ¿no? A mí me gusta y al final yo el Dakar como más duro, más cosas pasen, mejor, ¿no? Eso creo que ayuda un poco a los que quizás tengamos más experiencia en la carrera. Hablando de un Dakar duro, ¿cómo gestionas tú el descanso, el cansancio? ¿Cómo te apañas con eso? Me apaño bien, yo cuando estoy cansada duermo muy bien y al final es intentar en el Dakar, es intentar cuando... en coche quizás es bastante más relajado, pero en moto el secreto es cuando llegas hacer todo lo que tienes que hacer rápido, comer, ducharte, hacer el roadbook antes cuando se hacía y intentar ir a dormir lo más pronto posible porque esto va acumulando y cada día si duermes, aunque sean 10 minutos más, luego al final de carrera se nota. Bueno, y en la navegación, ¿se ocupa solo el copiloto, el haya, o tú también echas una mano y aportas en ese sentido? Bueno, es un trabajo, obviamente él lleva la parte importante que es leer el roadbook, pero sí el hecho de que yo tenga experiencia en navegación y claro, en el Dakar yo navegaba también, puede ayudar, ¿no? A veces hay que buscar una pista, tú intuyes, puedes ayudarle un poco, ¿no? A veces le puedes guiar un poco, él también está mucho tiempo con la cabeza abajo que a veces no se da cuenta y el camino... Y eso sí que creo que nos compenetramos bien porque el hecho de haber navegado y luego sobre todo el tener paciencia, ¿no? A veces yo sé lo difícil que es navegar, ¿no? Entonces a veces en algún momento que se pierde un poco, que tiene alguna duda, me dice afloja, a veces es mejor pues eso, aflojar, estar seguro, perder a veces un minuto y hacer lo que toca que no estar ahí luego... No generar más estrés, ¿no? Exacto, sí, yo creo que el hecho de haber navegado y de saber lo complicado que es también le ayuda. Y ya para terminar, Laia, nos decías también antes que veías que había acabado tu periplo en motos, ya había sido mucho riesgo, has salido todo muy bien, has tenido una carrera de motos espectacular. ¿Cómo es tu paso a los coches? ¿Cómo te sientes? ¿Es lo que te esperabas? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Qué es lo que echas de menos de las motos? En la moto echo de menos el tema de entrenar cada día en moto, ¿no? En coche, claro, obviamente no puedes entrenar cada día en el coche, entonces echo un poco de menos el día a día de la moto. El hecho de tener que estar a tope físicamente, eso es algo que me falta, ¿no? Un poco, que lo intento también compensar, pues trabajando bien en el gym, en moto, sigo yendo. Pero luego, obviamente, el tema del riesgo, me siento cómoda, ¿no? En el coche al final, obviamente, puedes tener un accidente, pero es otra cosa. ¿En casa estarán también contentos? En casa están muy contentos y luego, es un tema ya de que yo creo que había llegado el momento, ¿no? Había cumplido mis objetivos, era también un tema de motivación, de encontrar nuevos retos y en moto sentía un poco que había acabado ya esa etapa y que era hora de cambiar. Pues la última, ¿cómo es eso de correr con Carlos Sainz en el streamer? Imagino que estarás como una esponja cogiendo todo de Carlos. Sí, es una pasada, la verdad que es un honor, me siento una afortunada total, imagínate, empezar mi carrera en cuatro ruedas con él, ¿no? No, sin nada. Que lo iba a ver cuando era pequeña en el Cataluña y, bueno, pues un honor y aprendiendo un montón. La verdad que me está ayudando muchísimo. Ha tenido paciencia porque al principio del año pasado, pues obviamente yo estaba muy verde, pero me ha ayudado mucho a crecer. Cada carrera es una masterclass y estoy intentando aprovechar a tope porque es un placer correr con él. Genial, Ayabos, muchas gracias. Gracias.